Pero este güero sí tiene el iPhone 25 Pro Max X Letters. Bueno, cabrón, aquí apesta, aquí apesta sale pimienta y avengueis, cabrón. Escucho, aquí apesta el colon y bien bellaco. Madre mía. Me pegué en la lot. Este, me era viejo, jugaste el PA4. Yo sé si contestarte, porque tú eres medio cabrón. No, 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 no. Sí, sí, sí. Yo siempre he tratado de ser tu amigo, pero tú me tratas como un cabrón. Y eso me tiene a mí mismo cojonado. Entendí, entendí. No, no, por en serio, el PA4, sé que los viejitos jugan todo eso, PA3. Eh… Pues tú jugaste. Sí, yo jugué. Ah, pues mira, pégate aquí. Eh, eh. Mera, papi, mera, don. Primo, primo, tú te la vas a dejar montar así de foco, el viejo. No, 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 es helado, es helado. Si el viejo está en la última, no los ve. Mañana se muere. Pero vea, ¿qué pasa si ustedes vienen a hablarme, a atacarme verbalmente? No, 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 no. No, 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 no. Pa socializar contigo. Yo les voy a poner una querella a ustedes, yo voy a llamar a la policía y ustedes… Llame esa mierda, llame esa mierda que no tengo papeles y estoy buscado por inmigración. Bueno. No me importa nada. Pero ustedes se suponen que son una persona cordial. Si usted entra aquí, ¿cómo está? Saludos, güey, viejito, pero no pueden atacarme. Mira, yo no sabía que andaba con ustedes, yo no lo veía. El niño, ese es el niño. A ti, mijo. Cabrón, si nos encontramos antieras en Pitusa… Mira pa' arriba. Es que el cuello no le da. Cabrón, cómo se ríe. Mira, cabrón, parece una olla de café. Mierda, y que te está desinflando. ¿Una ollita de café? No, 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 no. ¿Qué quieres? Tranquilo. Yo te digo una cosa. Yo ya me estoy enganchando aquí. Que quiero café, que quiero café. Bueno, bueno. Yo no sé, pero usted… Relajao, yo relajao. Mira, ¿qué es eso? Pero ¿por qué tú paras el culo? Oye, mala mía, mala mía. Tú si tienes culo grande, pues, pa' guardar ese bate. Eso es pa' que tú veas, papá, que… Tienes profundo, oíste, viejo. Sí, sí, sí. Al drenarte la prisión. Eso es verdad, eso es verdad. Me voy pa'l carajo. Hablamos. Venga, viejo, viejo, una última duda que tengo antes de que te vayas. ¿A ti se te para? ¿Eh? ¡Mira, viejo, viejo, viejo! Viejo, viejo, arranca, viejo, arranca. Corre, viejo. ¿Eh? Ooooo Yo no estaba aquí, yo no estaba aquí, yo no estaba aquí y yo no he visto nada. Les quiero decir algo. Esto es top secret. Yo fui a la tienda a comprar un teléfono, ¿verdad? y allí me encontré, ustedes conocen a Nicky Young, al bichote y el chiquito el chiquito, sí y el otro es uno de pelos rubios que habla como con un acento venezolano papá, estaban jodiendo conmigo allí en la tienda de esas, ve, vinieron tú sabes a montármela rápido, ha venido un carro y se ha bajado como con cuatro personas y me di con rifles y me dijeron viejo, vete de aquí, vete de aquí me boto en el carro te digo algo viejo los dejaron como colador te digo un secreto, dime tú sabes que el ordeno de eso fui yo ¿cómo? ¿eso fuiste tú? yo lo ordené a los nenes ¿qué? sí, porque ellos se habían metido con yo morita y lo dejaron herido y cuando fueron al hospital ellos tiraron por radio y los nenes le dijeron quiénes fueron y lo persiguieron y lo estaban sentiendo ahí cuando estaban contigo y me dijeron el viejo está ahí y yo le dije saquen al viejo de ahí y llévenselo y pues ya lo saben canto de cabrón pero ay Dios mío y si había alguien mirando allí y piensan que yo lo seteé a ellos y ahora me vienen a buscar a mí pero tú eres loco pero tú eres loco que me puedo yo buscar un problema chico dime dímelo viejo verás, esto cojo un artorio para mío ajá vamos a robar, vamos a robar que vayamos a robar me cogiste apretado viejo porque yo voy a hacer tú comprarle bala ahora a los muchachos y voy a ir para esa vuelta ahora sí, sí, sí tú nunca tienes nada me cago en la ópera bueno chico que tú crees usamos todos los días ahorita tuvimos una guerra ayer también ayer todos los días papi cuando los mates papi si quitaré las cortas cabrón escúperé la cara eso yo quisiera hacer créeme que eso yo quisiera hacer viejo ya está voy a pasarme en otro canto que me atiendan pero es que tú necesitas tú necesitas algo papi que fuéramos a robar que fuéramos a robar un sitio déjame nada yo te tiro cuando salga de ahí que eso es ahora y si todavía no has robado ¿estás bien? ah pues dale me llama dale papi ok dale dale ¿cómo? no, no, que está todo bien ah sí, sí estaba hablando por teléfono ahí no, no ha pasado porque yo estaba hablando si tú estabas aquí ah pues que sabía y sabía yo que estás tú aquí no, baby no, no, no no, no tranquilo, tranquilo tranquilo ya yo aprendí de que si tú disparas 5 balas llega el ejército completo de la policía 5 ah pues yo iba a disparar una nada más, cabrón toma una corta, baby cabrón, me pego y él se las pago se lo juro toma esta corta pero es la corta pinga mía jodido, cabrón ven acá eh, eh, eh esa guagua esa guagua le mando un foletazo le mando un foletazo pero ¿por qué frena? Dios mío ¿para qué frenas? en el medio de la calle me cago en la ópera ¿para qué tú frenas, chicos? pero es que no, no entiendo mira, ¿verdad eso? mira, eh ¿para qué tú frenaste de cantazo aquí si la luz allá abajo? ya, bro, cabrón me metí con un lápiz con el rifle, cabrón en las bolas ya, bro déjame tirarle foto a tu carro también para que vean qué carro fue que me he hecho con el seguro ¿es vieron eso de la foto de ese cabrón? ah, no, no, no es que te digo yo me cago en la punta madre no pa'l puteo a ver que hay eh 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 pa'l cabrón la música que me tienen loco mera wow pa'l cabrón se están preparando Vanila y Unicorn eh ¿qué es esto para acá? what? ¿qué es eso? Aby María me cago en la madre pero es que te digo yo que yo no me lloro yo no me como te digo mira mi amor dímelo mira vaya viejo mira esta bombera viejo mira por esa muchacha con esa barrigota esto está ley de parís ya mismo de verdad ya mismo ya mismo a ver se puso la pinta eh pa'l rubén te ve bien oíste vaya mi reina ¿dónde es uno que está en VIP? Rubén ¿qué opinas de la pinta de nosotros? se ven tremendo ¿cuánto es? gracias gracias tremendo pelabicho dime viejo vaya ¿qué es lo que hay? ¿verdad que hay papito? ah bueno a ver dos o tres culitos eh esa es la actitud ¿viste? pa' que te den pinta sí, sí, sí ahí me di un jaboncito me bañé sí, te ves bien hoy viejo sí, había que tú sabes había que poner salguito pa' salir a ver si casamos algo claro, claro imagínate no se puede seguir viviendo de la p*** nada más oye, que yo llevo viviendo eso par de años ay, bendito sea crez maldito sea mira pa' allá ¿cuál quiere, viejo? ¿cuál quiere? ¿cuál quiere? me prendo en fuego me prendo en fuego ¡ayuda! espera, ¿tienen pasto? dímelo viejo o no papi no bregamos con cosas ilícitas yo tengo pastito ahí y tiene que buscar conjolarlo ah, mira pa' allá coño ah, pues de salvarte, viejo oíte no, no, no era pa' joder yo no fumo ah, viejo ¿cómo así? ¿cómo? ¿cómo? yo de ver cuándo hay que darle un rastafari papi ¿sí? ¿de ver cuándo hay que darle un... ¿filiplona? rastafari claro claro, no, no eso no es lo mío tú sabes que yo y a toda edad eso ayuda para el Parkinson que no debe dar el Parkinson ni nada tío, y más que tú estás retirado papi mira, yo cuando a mí me da el Parkinson yo lo que hago es que me ramo una puñeta dímelo viejo perdí los últimos dos y todavía te paro, viejo yo lo dije si era parado era bajado yo me la jampo mira te si es parado que se joda eso no lo vas a ver nadie que no sabes si te vio no te muevas ay, me hiciste en la noche, cabrón pero y aquí cómo está la cosilla cómo está la gente qué es lo que está pasando por ahí te digo algo si no se controla los vas a controlar los 20 cómo así cómo así pon más el día pon más el día eh papi que si no se controla los vas a controlar la buena o la mala exacto, exacto y de cualquiera de las dos está jodido papi tienen cada vez cada vez la policía crece sí, sí, sí hay más policía que ciudadano hay más policía o sea que la policía está revuelta entonces muchachos hay que estar asaltando y te llevan 20 patrullas papi te paras ahí un momento saca el chavo y te vas a gestar aceptado aquí los polis están que ni votando los chavos ay, santo cristo qué te digo yo por eso es que me quedo en casa me voy a jaspando por la vacuna oye, joder te vas a cagar con cazos es que no te veías nada de tiempo oíste sí, sí, sí chacho es que estás medio flaquito y todo viejo chacho cualquier imagínate votando ya lo que quedaba era lo deshidratándote tú mismo cabrón lo que quedaba era la curva de la bola ya no quedaba más nada yo le digo mira mami yo lo que voto es mejor así que no te voy a preñar ese cabrón tiene los tuítales en Pekín ese cabrón lo creen Dios oíste tiene esos oídos que ventados sangrando ahora mismo tengo un cajito allí pa ti que va contigo dale veloz está sácalo vamos a buscarlo vamos a buscarlo dale dale me voy al frente ponte un sandonguejito eso ponte un sandonguejito para que no martille mucho que me cago en mi madre que no que trille viejo no si muchacho Elvis saludo el bicho mire huele bicho oye ese carro brinca con cojones hasta grito carado viejo coño viejo ¿cuál es tu lugar y dos favoritos chacho un gran nacho en el de Aby María oye pero estos muchachos gracias por ese coño esto esto es una pieza de colección jeje a chicos pero chacho este cajito está muy nuevo muchacho esto es una joya esto es una joya ¿eh? esto no ha echado polvo ahí ¿verdad cabrón? no todavía no lo sale no lo sale eso es una joya para el que le gusta la mierda se alta si lo acelera mucho ponte cinturón papi que esto se trepa para allá que iba para el cielo ¿oíste? yo te digo la verdad yo he tenido carros rápidos pero estos carritos muchachos todo venga cuidado que no se nos vayan a matar ¿oíste? no no se olvida después que yo vea la tía tuya primero me muero un feliz ¡eh! ¡adiós! mira ese manda ese manda me tiene cara que es el de hacer los palos yo no sé nada yo no sé nada de lo que tú estás hablando ¿cuánto 171 es? ¿ah? ¿viejito? ¡dímelo! ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien viejo aquí? ya tú sabes me regando con la policía me cae a cuernas busco un sugar es que ella busca sugar ¿a usted le gustó? ¿cómo? es que ella busca sugar y a usted le gustó ella busca un sugar sí y que yo le guste pero si ya no me ha visto el muerto rango que estaba encargado y la vio la vio lo vio ahí atrás del carro ¿oh sí? sí, sí para que le guste y que tú me ofreces a mí ¿qué tú quieres estar conmigo? ¿para qué? ¿para qué? ¿cómo? para muchas cosas es que yo no la escucho a ella la escucho bien bajita montate acá vente montate para escucharte sí, sí vente para ella vente montate aquí el ladito mío montate ahí ya vente ¿cómo tú te llamas? Isa mi amor tú vas a tener que hablar un poquito más duro o es que yo estoy sordo yo no sé no, ¿me escuchas más? más o menos Isa me llamo ahí diablo Isa ¿y quién era ese que estaba contigo en la motora? mi hermana mi hermana ¿tú qué? ¿qué? esta es la gran puta esta cabrona es mojo de puñera tú tienes 21 años que de edad no importa y tú quieres pero ¿qué fue? que tú dijiste tú le dijiste a él que yo te guste que tú que yo qué ajá se cagó en su madre se cagó se murió es lo que les digo corillo el viejo está destinado a estar solo toda la vida yo estoy destinado a estar soltero solo mira mira cómo se me van se desploman se desploman de mi vida ¿qué pasa huele bicho? ¿cómo estás mi niño? ¿qué pasa? me cago en la vida a la derecha por favor a la derecha por favor con su vehículo ¿pero qué pasa si estoy hablando aquí con... no quiero droga señor ¿pero qué le pasa a su oficial? se pararon ¿sabe? ¿a quién? ¿a ti? ¿por qué? ¡hostia! ¿qué pasa aquí oficial? que sos un menor buenas tardes no es a ti ese vehículo tristemente no puede estar transitando las calles de Puerto Rico escúchame una cosa escúchame yo no lo... tú me escuchaste con el motor pendido yo estaba pedaleando yo la apague ¿pedaleando? sí yo la apague para estar pedaleando porque es de mi hermano y el único que tiene permiso a prender el motor es mi hermano yo la saco pero yo pedaleo ¿eh? ¿qué edad usted tiene caballero? Neko 45 ha donado 50 bits viejo y no tienes que sacar la licencia o ya la tienes yo no tengo licencia te digo si yo la uso como una licencia como una bicicleta normal dame un segundo por favor espera oficial oficial ese cabrón está programado ese cabrón está programado ¿verdad? ese huelga ya me cago en mi madre y el 4 que es el yo yo de este bicho eh 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 mira 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 y yo con el pasto en chico al peri está así a la mano es que te digo yo que ese muchacho se mete en problemas todavía está cabeceando te voy a decir una cosita cuando te quites la plaquita esa nos va a bajar un par de trompas y en plaza para que tú veas vamos a ver quién estamos claro te quiere eso bueno yo me pues yo me pongo para eso condenado que es la diferencia pero no hay que esperar a eso soy yo poncho ahora y nos vamos a la escúchame acabo de hacer mi tiempo la caigo de casualidad frente de cebollita y le digo te voy a decir una cosa te quitas la placa de si te espero y en plaza que nos vamos por el metro perdió eso es fácil yo poncho ahora y voy para allá pues dale te espero en plaza y va para allá dice que viene llegada pero a veras llegó con todo el barrio para quien vio de la calle 2 aquí mismo es que va a ser aquí lo que se llena la plaza díganlo todo el mundo viene vamos ahora que no tiene una mano play cepillín cepillín el que se meta y lo voy a coger yo estamos claro pero vamos a tratar vamos para el poder está listo despegate despegase el todo despegase el todo pero para tener mucha toda esa escucha voy yo lo que es que tú también te quieras tirar un rango no lo tiramos también pero para para este mismo momento de una . . . . . . . Próximo round. Próximo round. 5, 4, 3, 2, 1… Toma. Camina, camina, déjalo, déjalo, camina en el piso, ahí está. Tómate esto, tómate esto, juguete. Ave María, qué lindo. Qué lindo sabe la victoria. Ah, para que tú veas. ¡Vamos tú y yo! A ver, dale para el otro lado. Dale para el otro lado. Dale para el otro lado, dale. Hombre, dame entregar mi placa un momento. Entrega lo que tú quieras. Entrega, que te vas de una también. Entrega los dientes de ti ahora. Toma, toma, aguanta mi placa, Cruz. Vamos a ver si es verdad. Empezamos. 5, 4, 3, 2, 1… No, no. Pero por qué te den f*** tan rápido. ¿Eh? ¿Quién es la gracia? Que me enseñe los puños del entonces. Aquí está. Tú tocas a mi esquina y te ves. Aquí está mi puño, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Párate tú también ahí para quitarte el cagueo ese, mamá. Ahí está, ahí está. A ver, tres más, uno a uno. ¡Jajaja! ¡Uno a uno, venga! Venga, 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 venga. Arranca, arranca, arranca. No pases la línea porque te pesta el melón otra vez. El que pase la línea se la lleva. ¡Ajá! ¿Qué pasó? Venga acá, venga, venga la línea. La línea, la línea. Dale, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Ajá! Otra nos llama. ¿Ese no puede caminar? 5, 4, 3, 2, 1… ¡Ajá! 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 ¡Dale, dale respiración boca a boca, Edgar! ¡Ay, bendito! Hasta por poco se lleva 17. De una, mira. ¡Ay! ¡Ajá! ¡Yo lo sirve! ¡Eh! ¡Woodie, dale! ¡Dale el cajoble, Woody! ¡Asustado! Si te van de una, de una se van. De una placa. Mira, no hables tú y yo vamos a presentar. ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Dale, Julito! Vamos a ver si es verdad. Aquí hay que estar en la oferta. Bueno, abrí la puerta. Yo creo que mejor me voy para el carro aquí. ¿Cuándo vas? ¡Dale, Julen, papi! ¿Qué estás haciendo, Julen, papi? ¿Cómo tú estás, amigo? ¿Todo bien? ¿Qué estás haciendo, papi? ¿Aquí me vine a cambiar esta mierda? Que tengo una pestea bola, cabrón. Yo te vi con esa camisa ayer, Julen. ¡Dale! Los tres días. Los dos pelos, papi. Tú sabes cómo es esto cuando se tira uno a la combi, ¿eh? Ya tú sabes. Ando para con los nenes. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Contando abejitas. Sí, sí, sí. No, me imagino. Por ahí vi un comentario de alguien. Era, no sé. O cabrón. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Eh? Una jodienda pu*****. Que si esto, que si. Cámbiate, que si no me cambio. Yo soy viejo. La mente es mía, no es tuya. No va a hacer. No hay baby, no hay baby para mí. Estoy hablando con mi abuelo aquí. ¿Con tu qué? ¿Eso está bueno? Vale. Bájate de esa nube, que yo no soy. Tú no eres nieto mío, ¿no? O sea. Yo sí soy lindo va a ser tu nieto. ¿Tú quieres ver cuál es el lindo, de verdad? No me hagas el chico, no me hagas la certeza. ¿Tú conoces a Carlos? El sinapio. ¿Verdad, señor? ¿Tú conoces a Carlos? Ay, mira, a mí no me vas a venir la coger de p*********. No me vas a venir la coger de p********* que yo pasó por Marcio. ¿Qué pasó? El carle es este, carle es este. Mamáselo a Carlos, que no se lo va más ahí. Si tanto lo estás hablando del mamáselo que está ahí. Ese es mi hermanito. Él es mi ídolo. Sí, 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 sí. No me imagino. No voy a decir Jerusa, no voy a decir. Es mi pujete. Ey, no hables malo, que yo tengo la mano pesada. ¿Qué vas a hacer tú? Tengo perico, ¿qué eres? Ay, mi hijo, tú estás... Ese cantacito que te diste desde chiquito, te trastornó. Esto parece que toda la vida, ¿verdad? Oye, ¿qué pasa? Porque ahí me habla. Me brinca de la baby al perico. Del perico al carlito. Es de carlito. Cabrón, hablame de una cosa y ya. Me cago en la boca, me tienes loco. Tú eres loco, ¿eh? Claro. Ah, pues clávame los dientes en el bicho, a ver si estás loco de verdad, cabrón. Toma, viejo, el bastón. Esa mierda. Mira para allá, tiene doble pantalón, el pendejo, porque es tan chumbo. Esa, acuerda, te mire un culito. Uno, no, dos. Ay, Dios mío. Mira para allá. Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Buenas, ¿viene usted? Se miró el trozo de las carnes aquí en la plaza. También, el corazón. Ah, también. Acuérdate. Acuérdate. Aquí es que está bueno. ¿Cómo ustedes están, mi niña? ¿Cómo? Tú comes carne o eres vegetariano. ¿Cómo? Tú comes carne o eres vegetariano. ¿Cómo? Yo me como un chaichun. Yo no es catismo, mi niña. Ay, mi madre. ¿Tú eres vegetariana? A mí me gusta la carne. ¿Te gusta la carne? Mira, mira, es culpa de eso. Yo me como carne grúa. ¿Cómo? ¿Cómo? Mucha, mucha, mucha carne, pero que no esté grúa. Me gusta la rocita. ¿Te gusta lo esparragú? Tengo miedo de contentarles. Tengo miedo de contestarles. Ay, dios. ¿Por qué este cabrón nos sacaste la siguiente playa? No, no, no. ¿Cómo? ¿Lo que pasa es que, en tal oriente. No, no, no. está mirando para el horizonte y me entiendes pero pues quedarte ahí mirando para allá para el carajo un gatito más vengo ahora que se me van los culos eso no era para mí yo vine corriendo pero cuál es el miedo te asusta y como te llamas yo me llamo rubén y te como se llama pinky 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 si aquí te tengo el cerebro y porque tú estás solo por ahí imagínate quién se va a comer un viejo que te tienen que cuidar yo me cuido todas las noches eso es así no todas las noches mínimo me he hecho dos escucha lo he sido para dos y me cuesta dormir pero ya hay alguien aquí en el carro montado si hay dos mujeres todo sí pero con esto no me habéis dicho nada hablamos baby ay dios mío Se tuvo que comer la luz, cabrón Sí, sí ¿A quién? ¿Cómo? Ey, ya, diablo, espérate, espérate Mira, mira ¿Qué está pasando cuando tú le vas a facturar a esta gente? ¿Cómo? Espera, baby, antes tú me vas a facturar el baby La herencia completa Ey, pero ese cabrón Mira, para, para Pero yo estoy feliz Pero que cago en la onda, me va a matar ¿Por qué, carajo? Feliz Con la PC, cabrón, con dos gigas de RAM, cabrón Y la 1060 en Hi-Book Pero estoy dando para adelante Cuidado No, no veo Mami, apaga Apaga el Netflix Mami Espérate Pero, cabrón, no te guí, mala mía Es que la PC, cabrón, se está calentando, baby, de Walmart Oye, pero este es guardia Eh... Yo te voy a hacer Acaba, yo vengo a pie ¿Dónde está? Pero oficial, yo le voy a decir una cosa a ustedes Deje de estar parqueándose aquí Que la gente entrizada Que usted se cree que es dueña a la calle Aquí es puñeta No, una tabana en el huevo Oído Carajo, me tiene el cojonado Puñeto Si estás ahí parado en el mismo medio Y no me dejas pasar Puñeto Chico, pero es que este cabrón Siempre es la misma mierda No, por eso lo digo Ese cabrón No, 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 no A mí A mí la presión La presión que me va a subir A mí es la del bicho ¿Cómo dijo usted? ¿Cómo dijo usted? ¿Cómo dijo usted? ¿Cómo que me pica el bicho? Tú me estás faltando el respeto a mí No, no, no Yo le dije a usted Que lo que se me va Ese, váyase pa'l carajo también A mí no me vengas a joder el día Coño, carajo, viejo Ese, guardia, cabrón Mueve la jodía, patrulla Caballero Ya le dije que la saque Y la tiene que sacar Coño, carajo Ey Arrestalo Estos, estos, estos Arresto Estos, estos Abuso policial ¿A quién es el que le tengo que dar? ¿A quién? ¿Con quién es? Ay, bendito A ese, ese negro Sí, dale Sí, a ese Ey, 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 ey Ahí está Ese es mi Julito Vamos Vamos Ahí está Vale, Julito Es, ah, eh Pero que ahora no está a la vez Qué amado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no está la vieja esta Ajá A ti está malo Estaba loco por darle uno a la vieja esa Estaba loco por darle uno a la vieja esa Me cago este No está mi mamá ¿Qué? pero vamos a ver esta red y cebollita para atrás el área limpia vale a pelear se le cayó la peluca se le cayó ay dios mío mira 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 cabrones denle like este video y ya tú sabes suscríbete que si te suscribes te voy a mandar una foto de unas gordas bellacas mira cabrón hay ese pez carajo que sabe porque peleando estas manos oye oficial a suerte a muchos neos se me cayó la peluca se me cayó la peluca la que tumbó el colo del palo otra chica por favor que pasa y 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 ahora me están dando besos por el cuello por la espalda y cosas así ya me estoy sintiendo jaro como tú eres el primero cabrón cállate la boca no yo no yo no yo papi tú eres el primero eso es lo que tú quieres te quieres uno no ya te dije estate tranquilo entonces pero no me cuques no te voy a cucar pero cabrón no me dejes hasta estos besos que me pones si solamente te di uno no no llevas tres llevas tres te lo toco tres que tres que tres ni tres esto aquí esta plaza está jarita gordo yo no sé que pase aquí pero es que la juventud de ahora es diferente a la tuya entiende si no claro no no me empujes eso es así perdón perdón es que tengo problemas mira este si tienes problemas se le pone babosa mi amor me llama después hablamos dale dale te quiero te amo no la movan no la movan no la movan no la movan quédate acá quédate acá no vamos a mover una mierda pase por la otra entrada para dar la vuelta cabrón tener que dar la vuelta tienes que entrar por el otro lado no movemos una mierda no movemos una mierda no movemos una mierda la cañoneta de pobre pobre hijo de puta vete por el otro lado pobre hijo de puta vete por el otro lado no vamos a mover una mierda de chile viejo mira cabrón que te tienes que dar la vuelta no da más no 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 esto no va aquí no yo yo eh 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 oye pero oye oye pero es que tú eres cabrón mira bessy pero mira lo que me hizo tú viste toda la camioneta la rayo déjame ver que mierda vamos a confrontarlo che bájate viejo vamos ya escuchame mi mierda te creo mira cantos de cabrón oye que cabrón si te pasé por el lado que pasó me chocaste la guagua te voy a chocar la guagua te lo juro cabrón porque tienes menos pausa viejo menos pausa no no en pausa no estoy en play huele bicho menos pausa tienes papi te lo digo de corazón bájale un poquito tienes que ser más humilde golo en la calle no vas a durar mucho papi mira si duré cinco minutos callao no como si ahí frente a ti frente a tu guagua y no la íbamos a mover igual no nos interesa pero no mira la estrella no te llevé a have mogą este futbolista de mierda que por eso al caliente no 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 al carro no al tipo el tipo no le damos le explotamos la goma déjame busco una pistola entonces en el apartamento vamos a sacar vamos a sacar las pistolas saca dos saca dos saca dos es que tengo una sola cabrón no 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 si yo tengo yo tengo otra lo que pasa que no creo que tengo suficiente bala pero está bien yo tengo bala yo tengo bala lo que pasa es que no me la han dado vamos para necesito bala yo como tiene tiene si te traje una toma aunque que hace falta bala pero chico porque es esta mierda pero si esto es de policía messi no es de policía es la tienda de eso proceso no mata nada no olvídate que uno en la cabeza mata todo el mundo pero ustedes saben dónde se fuera guagua blanca y hablo cabrón yo estoy aquí mirando como pico está hermosa hoy hay una de esas noches que te llevaría para casa y nada bueno vamos messi y alguno llega otra mujer yo no sé quién es esa pero tremendo piopo de mierda cállate persi déjame que aprende un poco chicos si tú no sabes tú lo que sabes del fútbol ese de mierda respetamos un poco la de la edad de viene bien a la policía la policía así va a ver si hay que para el hospital corre corre pisa pisa tranquilo viejo confía en mí está cuando fue conductor de planeta donde carajo base para el hospital la idea de estar discutiendo me que yo soy más viejo que tú y yo he vivido más que tú pero de cuando viví en esta ciudad del 72 desde el 69 con tu mamá a mí sí me está me está más aplaudado que una noche el viejo se me está muriendo me muero me muero ayuda ya lo veo cabrón llévame allí llévame allí corre 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 que estoy alegre ayúdame me muero me muero señor te gusta para un peso sin cerebro si tengo dos bolas quitando también ahí está que tenga lindo día linda noche ay 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 nos vemos baby te la amamos ya está ahora sí estoy nuevo báilale báilale así el viejo báilale así el viejo báilale así el viejo báilale de nuevo no yo no estoy aquí para bellaquería ni enfermería de ustedes exacto respira mira pero el señor usted está en pinta no hay complejo está en pinta sí porque mira pan el señor de la noche qué viejo qué escuchanme 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 me encantaría quedarme pues no puedo tengo fútbol aquí este es el hospital aquí no se putea no se me confundí pregúntale 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 completo yo cocinio yo limpio ese es el paquete ¿a quién tú le dijiste chota? a ti no a ti no a ti no a aquella la de Rosita tiene unos melones hijos de puta mira escucha dijo que era housekeeping entonces soy como jade porque a la puta la tengo de housekeeping sí, 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 sí necesito decir algo más malo jajajajajajaja que buena quedo esa Messi tú eres casi ya boricua ¿verdad Messi? si, me la paso mucho con los pibes mira el canto ¿Cuál es el canto? Acá ¿Te gusta? Acá, mira ¿Pero qué es tu base? No, vení, te muestro Vení, este es el canto de nosotros No sé Sí Tenemos un enano Que se llama el topo No sé si lo conoces Sí, sí El hace Bueno En esa caja duerme él No, mira, sí Hay condones y todo Sí, sí En esa caja duerme él Padre Mira, acá Acá duermo yo Pues igual es el área El área común, ¿no? Es la sala Se podría decir Sala slash cuarto ¿Me entiendes? Ajá Acá duermo yo con palín ¿Con palín? Sí, porque no hay más No hay más cama, guacho Entonces, ven Oh Entonces, toca compartir Pues, mira Acá Esta es la mesa de nosotros ¿Esto aquí? Sí Y allá En la represa Nos bañamos Y me imagino que Ahí es el matadero Sí Bueno Sí, ese es el cuarto Lo alquilamos ¿Oh, sí? 10 dólares la hora Sí Si querés Traerte una bandida Alquilamos el cuerno Ya está, ya está ¿Por 10 dólares? Sí Pero, ¿10 pesos argentinos O 10 dólares americanos? No, no, no 10 dólares americanos Si te has hecho un negociante Del carajo Sí, sí, sí Ya no eres tan estúpido No, no, no Igual, mira Hotel 53 Mira, mira La represita, mira Olvídate Un dos pa' dos Yo la naranja O la azul No perder el tiempo Buenas Buenas noches Buenas noches Humildemente Le venimos Al feche Un dos pa' dos La de azul Con el viejo O la de naranja Conmigo ¿Están dispuestas A pasar una noche De placer? Sí Mira que Hasta ahora La voz se pone más sexy Y todo Escucharte eso ¿Messi? No, no, no Se escuchó sexy Tiene la voz así como Uy Muy sensual ¿Cómo estás? Sí Estás exótica, baby Estás exótica No, no creo No creo Mira esta Mira estas dos Mira estas dos Estas son las locas Del hospital Vaya, mami Puñeta Se me salió el cloche ¿La van a perseguir? Sí, sí, sí Ay, mirate Que se están No ¡Ah! Viejo Viejo Pero cómo es posible Si Eh, coño Es que yo no las vi Es que no me salía Viejo Cógelas 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 ¿Están bien? Con ese mamellazo Está bien Gracias a Dios Que no te di con las puntas Discúlpame, mi amor Tírame un besito Tírame un besito Nos vemos, bombón Tírame un besito Se me paró Se me paró Messi Se me paró Y esto Una turba Uy, creo que eso Oye Oye, tú sabes ¿Tú sabes qué? Podemos el Ah, yo soy de un caserío Bueno Vamos A ver si era ¿Dónde es que estaba? ¿Cuál? No, no, para, para Que a mí Para acá entra Había un caserío ¿Verdad, Messi? No Sí Ah, creo que sí Sí, sí, sí Había un caserío Sí, por el aeropuerto Si todo sale mal Pues Gracias por ti Se está andando bien duro Venga aquí conmigo Venga acá, sigue Acuérdate aquí al ladito abuelo Mira el cielo Mira qué lindo está Probablemente sea la última vez Que lo veamos Ay, se vino De verdad Yo quiero agradecerte Por todo lo que ha hecho por mí De verdad, ¿oíste? Ay, mi niño No me digas esas cosas Que me da sentimiento Tú sabes que A tu mamá Yo la amaba con mi corazón Esa yo la vi Crecer En mi mamá En mi día a día Y te voy a ti nacer En mi familia Ustedes son mis familias Y yo sé que Que lo hiciste de corazón Y yo te di muchos dolores de cabeza Pero mi corazón Siempre va a ser tuyo Y de mami Tengo miedo, Seba Tengo miedo ¿Tú estás preparado, abuelo? Siempre Hasta para morir Por ahí vamos Te vas a ver un subaro Pero muchachos Yo no he hablado Porque yo tengo un taco En la garganta Pero si yo me muero hoy Yo les quiero dar la gracia A todos ustedes Por la oportunidad Viejo, no me metas a esa Que yo estoy sentimental Cabrón Yo lo veo a ustedes Nacer Y me duele en el alma Que estemos en esta circunstancia Pero vamos a salir victoriosos Los traje aquí Para que vieran el día Porque yo creo que Puede ser la última vez Que lo vean hoy ¿Tú ves eso que dice allá abajo, Seba? Eso que da vuelta allá abajo Lo veo, ¿verdad? Y lo voy a decir aquí A garganta pelada No me interesa Cabrones Gracias por creer en nosotros De corazón Especialmente a Seba Y al viejo Gracias por creer en nosotros Y aquí estamos dando La milla extra, cabrón Esto es por mí Por ti, por todo Porque Sebastián sabe Que yo me preocupo por todo Cabrón Y quiero que todo el mundo Esté bien Gracias por creer en nosotros Cabrón Por apoyar esta loquera de nosotros El cielo es el límite, cabrón Gracias, gracias Sebastián, cabroncito Te estoy viendo altísimo, cabrón Pareces un elevador mamabicho Y estoy demasiado contento, cabrón No quiero seguir hablando Porque me va a hacer una lágrima Así que gracias, cabrón Mira, lo único que yo te puedo decir No te creo Me cago en tú Bueno, entramos de una, cabrones Vamos arriba Espera, espera Abuelo Estoy aquí ¿Me escuchas? Ya llegué Ya partí la cámara otra Bueno, damos Porque estoy tirando para allá Este es mi spot Ya, ya, ya Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Ya, ya Ese cabrón Tiene que bajar Taladro Voy por aquí Por aquí el taladro Taladro Lo uso yo Taladro 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 Seba y al Fadel Toma, Fadel Seba 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 Esto es una foto, mija Porque yo trabajé A que limpiaba Aquí en el banco En el 80 Lo hice, lo hice, lo hice Eso, eso Ok, abran eso ustedes Abre eso tú Vamos, Seba Yo voy a arte y se evita Seba 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 Sebueno pa' eso Si quieren ir ahí Seba, eso se ve que es difícil Ah, mira, ya está Ok, entren con los taladros Ve a usar aquí un taladro Coge Cabrón Mamá, bicho No puedo cancelarla ¿Qué pasa, Seba? Seba Las barras de oro Seba Seba Este tipo Es de los otros Brothers Por si acaso Si Tan, 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 tan Ustedes quieren salir mañana En las noticias Que fallecieron 5 RN Por culpa de la policía Ok, ok En las noticias no van a salir nadie Porque prendo a todos A plomo Aquí este cuarto es cabrilo Listo, vamos a negociar Vamos a negociar como hombre Yo la he quedado Un momentico pa' acá Ven Acá arriba Acá arriba No se muevan Se pega La cámara con Con Crazy Luna frente ¿Qué? Me está jodiendo Nosotros vamos a necesitar Una bazooka Esto está feo Cabrón, feo 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 Feísimo No te voy a mentir En la próxima media hora Ellos van a entrar con flashbang Y con las biznes putas Que tengan ellos pa' tirar No moda Ni uno trae un C4 No hay así Yo tengo una Yo tengo algo Yo tengo algo Yo tengo algo Que yo puedo utilizar Tengo tres sniper Pero en forma de aviso Lo puedo utilizar En forma de aviso Esto no está fácil Son más de 30 policías Allá afuera Son más de 30 policías Y el ELI Está en el ELI Hay par de guardias más Vamos a negociar con los guardias A ver qué nos dicen Estamos activos para disparar Queremos negociar Chúdenos Ok, los dos No me excitan mucho Nada pa' allá Calma, calma Mucho cuidado Tranquilo, tranquilo Háganle un círculo Háganle un círculo Mucho cuidado Queremos a dos rehenes Vamos a la mano arriba ¿Están bien? Vamos a ayudarme Eh, eh, suéltalo Suéltalo Eh, eh, eh Suéltalo Me voy a llevar dos rehenes Necesitamos dos rehenes Para negociar No te puedes llevar a nadie A dos negociaciones ¿Qué se hacer? Jeje más, ja, ¿qué haces? Puta donde va ¿Va? Terminé Afuera, para, para, para Mi mente Para fora Para toda estado Tota Fuera, fuera, fuera Muéve, para, fuera afuera, para, fuera Buéh, fuéh, 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 fueh, fuéh, fuéh. Àsüé. sinceramente le puede decir algo y es lo que yo siento ahora mismo no creo que son más de 30 guardias yo no nos van a hacer esta negociación son más de 30 guardias primero son más de 30 policías no van a coger negociación segundo tenemos que dar un rehén para poder negociar eso que ya ahí tenemos un rehén menos o dos que nos quedarían tres personas para negociar tres cosas huida limpia no puya y no creo que todos lo logremos no creo quisiera decir que todos vamos a salir de aquí vivos no vamos a salir todos pero también se va que tú que tú piensas deberíamos negociar y salir de aquí es que tampoco son más de 30 wall y somos más que tres carros no estamos todos dentro del carro así que somos 15 de nosotros están afuera yo no sé cómo están las gomas de los carros segundo tomó más de lo que somos en los carros en cada carro bar en cada en cuatro somos más de 10 yo propongo que entren unos oficiales negociados con nosotros privados a donde vienen de trabajar de policía ustedes están cansados de trabajar de policía ustedes no se dan cuenta que el sistema no lo no les agradece ustedes se dan cuenta que el gobierno de este país no es una mierda yo le puedo hacer una oferta a los dos ahora que les va a cambiar la vida si la quieren tomar tómenla si no sigan que volcándose la mierda 15 millones de dólares yo creo que mi vida también 15 millones de este cuarto salen en una caja de cartón para afuera yo valoro mi vida y me encuentra la vida somos tú y yo solo aquí escúchame espera papi va a dar el piquete tienes ahora mismo dos opciones escúchame 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 mira te la voy a poner así de fácil pero tú aceptas 20 millones ahora mismo o te mandas así literalmente 22 millones y me voy a leer esto o coge los 20 millones me dijeron 22 millones y me dijeron 22 millones 20 millones me pongo un punto final o los 20 o de aquí no sale vivo los 22 millones y me quería volar el capo a mí no me vas a volar el capo yo le voy a decir a usted ustedes me llegan a ver esto con un pelo y aquí usted ninguno sale vivo y no me vas a tocar el pendejo dime tú cómo piensas salir de aquí sin que yo los ayude ¿cómo piensas salir? yo te estoy poniendo la oferta y la mesa tenemos en cada edificio tenemos literalmente patrullas en cada esquina tenemos más de 100 policías afuera ustedes de aquí no salen sin mi ayuda 22 millones no van a decir nada no van a decir nada hasta que yo salga en los próximos cinco minutos afuera y notifique para que vuelvan a hablar con nosotros ya no sabes cuál es la oferta tu compañero haría lo mismo tu compañero es bien ambicioso él hubiera hecho lo mismo, entiendes? llévalo afuera, llévalo afuera tú, 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 tú pa' afuera tú pa' afuera, tú pa' afuera, tú pa' afuera el otro, tú no, tú no dale pa' afuera tú pa' afuera dale pa' afuera tú, vilo, tú el de la camisa blanca que entre tú pa' afuera tú pa' afuera yo de aquí no voy a salir y los míos tampoco van a salir de aquí y yo no voy a pagar mi libertad para que los míos se queden aquí y se coman la mierda levanta la radio y dile a los policías que están afuera que se pongan ready porque nosotros vamos pa' encima levanta la radio levanta la radio levanta la radio le diga que no le avise que los tiros avisa ya, ya, ya que jodido que empiece el juego, vamos arriba la puerta de atrás todo el mundo tranquilo, todo el mundo tranquilo, vamos estoy aquí, estoy aquí, vamos, 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 vamos a sacar cojones estoy hablando de puerta principal ¡Mate a uno, mate a uno! ¡Vámonos! ¡Vamos, no se déjame, vamos! vigilando, solo ¿Qué eso? ¿Qué eso? Anda, parcadra ¡Están explotando los cabros! ¡Apío, están explotando los cabros, cabrón! ¡Pádele, párrafos, 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 párrafos! ¡Otro muerto, otro muerto! ¡Se me cayó el faden! ¡Se me cayó el faden! no puede ser ¿Cómo que no? ¡Se me cayó el faden! ¡Se me cayó el faden! ¡No! ¡Tónde cómodo! yo creo que ellos afuera tienen ayudando porque yo sí que son demasiado todavía cabrón me van a puchar por letras tan pegado en la puerta no si cruza muero y la parte del frente El ser humano se equivoca No importa cuánto brilles en el futuro Siempre cargamos con un pasado oscuro Puede sacar a un viejo de la calle Pero nunca podrá sacar la calle de un viejo Ahora me toca cerrar los ojos Y ponerlo todo en una balanza Si regreso y tomo venganza O sigo mi camino Pues sí cabrones, estoy vivo Pero no me manden más flores, puñetas